Por acá se viene Young, antes es Brun, abrió bien para Narese, no puede Narese, sí. Narese después le gana a Rodríguez, pero marca Basualdo. Quedó mal Rodríguez, quedó mal, pide asistencia, Iván. El tobillo. Hasta Borgui casi se mete. El tobillo, atención el tobillo. Un poco de servicio para marcar a Narese. El tobillo. Desesperado el... Basualdo se tomó el rostro Basualdo. No, el tobillo, sí, sí, el tobillo, se enganchó el tobillo en el piso. Le están tocando la rodilla, me parece. Es el tobillo. Lo que pasa es que puede arrastrar, por supuesto, en toda la pierna una contorsión. Se lo torció. Pero yo le vi el tobillo en una posición antinatural a Rodríguez. En el banco se agarré para reemplazarlo como alguien natural. Exactamente. Producto del estado del campo, no hizo pie y se enganchó, se le trabó el tobillo y se le dobló. Se frenó y se le metió. Tremenda la imagen. Ahí van a abrir para entrar la ambulancia, ¿eh? Sí, sí, sí. Está ahí en un sector muy próximo.